¿Qué es el grupo de energía de la energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía? ¿Qué es el grupo de energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía? ¿Qué es el grupo de energía de la energía? Para poder comprar lo que se desee, los socios, los que colaboran con la rifa, con la alcancía. O sea que, como siempre lo decimos, la comunidad es la que logra estos objetivos. También tenemos que agradecer al señor Intendente, a los directores del hospital porque siempre están atentos a nuestras ideas pero también quiero agradecer a todos los empleados del hospital a las distintas áreas del hospital que siempre colaboran con la cooperadora pero también la cooperadora tiene que hacer algunos agradecimientos a los cualquiera que nos permita principalmente, bueno, en primer término a los directores anteriores al doctor Adévaro y al doctor Velázquez que con ellos gestamos esta idea también por aceptar en aquel momento También un agradecimiento al señor Botales de la cooperativa eléctrica y a los empleados de la cooperativa porque si no fuese por la participación y por la sugerencia directamente al señor Botales que fue, compró hizo todas las gestiones porque nosotros no teníamos conocimientos donde hay una participación que a mí me encantó, hablo visto a Rencrete también trabajando en esto y porque eran los antiguos personas que colaboraban con el hospital y hoy a mí realmente me llena luz ver gente que realmente está atrás de todas estas cosas atrás del hospital, fuera de una ideología política me parece fantástico, me parece fantástico que estemos trabajando en esa dirección igual que vamos a seguir pidiendo cosas ya tenemos carpetas más la cooperativa está siempre atenta a las necesidades de trabajar no vemos la hora que junten dinero cuando terminemos de pagar todo esto, yo quiero que todos sepan y la comunidad también es una cifra grande es importante que algún día, creo que cuando tengamos una cumbre la tenemos tenemos la obligación de darla a conocer a la comunidad y a todos porque como vuelvo a reiterar, todos decimos siempre lo mismo es el pueblo, es Mancú quien compra todo lo que... Mancú, las armas, las armas... Sí, yo siempre con cualquier colaborante hay que luchar para ser nosotros así que si me olvido de alguien, si nos olvidamos de agradecerle algo con la que disculpa, con mucha gente y termino para que se logre... bueno la verdad que muy contentos de poder ver hoy en funcionamiento, este equipo que va a hacer que cada vez que el hospital se quede sin luz automáticamente se va a activar y bueno, como decía recién el doctor Mario Salomón esto haría algo muy precario y que bueno, que a través de trabajos que se vino haciendo con los anteriores directores bueno, la cooperadora lo llevó a cabo para poner obviamente en la compra porque obviamente como todos sabemos la cooperadora funciona con todos los recursos que bueno, ya sea a través de rifa, a través de aportes que hacen los ciudadanos de Maipú y a través de una cuota que los socios que aportan todos los meses así que realmente feliz, obviamente que esto se esté llevando a cabo y obviamente como venimos proyectando desde hace un año nueve meses que está el doctor Salomón obviamente es dar calidad de vida para obviamente para todo lo que es la cuestión del hospital y bueno, obviamente en el caso de que haya una operación o placas o todo lo que haya dando vuelta el hospital va a seguir funcionando normalmente cualquier corte de luz que tenga y bueno, vamos a ver